Saludos a todos, yo soy Yoyolequa y les hago una cordial invitación a que no se pierdan cada detalle de esta gran iniciativa que es Yo Soy Hip Hop Ecuador, donde tendrás al día noticias, música, historia y todo lo relacionado a la cultura hip hop, recuerda Yo Soy Hip Hop Ecuador, paz